¡Hola, mis amigos! Porque es jueves, las picantes están mucho con demasiado. Ya verán por qué. Empezamos con Maluma que nos regaló un happy dance. Porque la felicidad está que se le desborda de tantos éxitos que han llegado a su vida. En esta ocasión es porque está a dos días de su concierto medallo en el mapa. Y obvio, esto es la perfecta excusa para quitarse la camisa y pegarse un buen bailecito. Seguramente la emoción de estar en el escenario hará que se le caigan otras prenditas. Así que, muchachas, estén al pendiente. Y una que también sorprendió con un video es Chiquis, que se transformó en una Barbie. Miren la vestida de rosa de pieza a cabeza junto a Judy Castro, una reconocida cosmetóloga que está celebrando su cumpleaños y además festejan el nuevo lanzamiento de su colección de make-up, Barbie Vibes. Siempre nuestra Chiquis mostrando su toque sexy en todo lo que hace. Y bueno, según dice la canción, Judy will make you plastic. Ella te dará labios, ella te dará caderas, ella te dará cintura. Así que por si quieren echarle una llamadita. Y bueno, para cerrar, con broche de oro Las Picantes, el actor Bernardo Flores, que ya es cliente frecuente aquí de Las Picantes, está disfrutando su viaje a Europa. Tanto así que al estar en Ibiza, obvio, no pudo contenerse de meterse al mar, pero se aventó con todo y jeans. A lo mejor estaba muy fría el agua. No sé por qué haría algo como eso, pero qué incómoda, la verdad. Para la próxima, yo te sugiero, guapo, que te avientes en boxers nomás. Digo, por tu comodidad. No por uno, por ti. Pero mira, lo sexy nadie se lo quita. Eso es verdad, se ve muy bien allí en Ibiza, en las playas de Ibiza. Y no vas a aprovechar para felicitar a tu novio que hoy está de cumpleaños. Pero claro que sí, la felicitación oficial ya llegó, obviamente, pero aquí en el show, mi amor, no escuches lo que dije ahorita. Te mando muchos besos. No, pero espera, porque ella estaba modelando, te da no sé qué, te da cadera, hazle el modelaje completo a Ryan. Una vueltita para Ryan, vueltita, vueltita. Una vueltecita para el güero farandulero. ¡Eso! 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 ¡Eso!